Tengo un amigo que acaba de venir a casa de intercambio y está impresionado de la cantidad de canales de televisión que podemos ver aquí. Resulta que en su país solo tienen uno y no tienen internet libre, o sea, que ni hablar de redes sociales. Todos tenemos derecho a recibir información veraz y de calidad desde cualquier medio de comunicación, público o privado. Y todos tenemos derecho también a elegir el medio de comunicación que queramos para hacerlo. Muy unidos a este derecho están algunas de las libertades fundamentales, como son la libertad de pensamiento, la libertad de opinión y la libertad de expresión. Lo que significa que podemos pensar, opinar y expresar libremente lo que sintamos o pensemos sin que nadie nos diga cómo hacerlo. Eso sí, manteniendo la educación, respetando siempre las leyes y, sobre todo, los derechos de los demás. Esto te puede sonar muy serio, pero se resume en algo muy fácil. Aplica el sentido común y practica la empatía. Y no todo termina ahí. También disfrutamos de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Es decir, podemos creer y pensar lo que queramos y expresarlo sin que nadie nos pueda faltar al respeto por ello. Ahora que ya sabes que tienes estos derechos y libertades, si en alguna ocasión sientes que no puedes ejercerlos, no dudes en reclamar y hacerlos valer. Si no conocemos nuestros derechos, no podremos reclamarlos. Así que, como tengo libertad de expresión, os digo, ojalá que todo el mundo pudiera disfrutar así de este derecho a la información.